El IBEX 35 ha perdido los 10.600 puntos a pesar de haber registrado una subida del 1% en la semana. Los resultados empresariales de los grandes bancos han marcado el movimiento del índice que ha llegado a perder un 1% durante la sesión. DIA ha liderado las ganancias con una revalorización del 15% después de hacer público que el multimillonario Miguel Friedman se ha hecho con un 10% del capital. Además le han acompañado en la parte alta de la tabla Mediaset y CaixaBank ambas con una subida del 2%. Técnicas Reunidas ha sido el farolillo de rojo de la sesión. Ha caído un 7% tras presentar sus resultados del primer semestre en el que ha mantenido su beneficio por la depreciación del dólar. Acciona ha sido el segundo valor que más ha caído. Se ha dejado un 4,6% tras anunciar un recorte de su beneficio del 86%. Además los seis grandes bancos ya han presentado sus resultados. Hoy ha sido el turno de Santander, CaixaBank y Banco Sabadell. Los tres han registrado importantes aumentos de sus beneficios. Por último el resto de bolsas europeas ha cerrado con caídas lideradas por el índice